Vamos a analizar dos errores típicos cuando se hace una actualización a un departamento que va a ser todo eléctrico. Uno de los errores es considerar que la cañería es liviana cuando en realidad es de acero semi-pesado. Acá tenemos 4 milímetros que han elegido, pero miren cuáles son los errores. Han puesto una térmica de 2x32 para un cable de 4 milímetros y han considerado un caño de acero semi-pesado como si fuera liviano, por lo tanto no están cumpliendo con las normativas de la AEA vigentes. Entonces, una solución posible es esta que vamos a ver. Buscar otro recorrido y poner mínimo cable de 6 milímetros o de 10 que para mí es lo mejor. Más cuando es todo eléctrico. Y si no, hacer las cosas como corresponde. Es decir, si ponen un cable de 2,5 pongan una térmica magnética de 2x16 amperes. Bueno, saludos a todos.